ok este es el vídeo número 9 del curso de php en el vídeo anterior aprendimos acerca de la estructura básica de un documento de un archivo con extensión punto php nos referimos a este contenido ahora nos enfocaremos en reproducir ese caso de ejemplo dice podemos utilizar como editor de texto para codificar el programa php el visual studio code esa es una posibilidad un recurso digamos de aprendizaje por el momento necesitamos hacer casos de demostración básicos entonces nos enfocaremos en utilizar la herramienta repel y te repel a ver el repel y te es este es básicamente un aire y un editor online en la nube que nos permite ejecutar código en muchísimos lenguajes de programación ok en la esquina superior derecha aquí se encuentra el botón login damos clic ahí encima si ustedes tienen una cuenta de gmail o de google una cuenta de github de facebook o de apple con esas cuentas pueden iniciar sesión pero si lo que prefieren es crear una cuenta con correo electrónico en la parte inferior está el botón permítanme aquí un segundo está el enlace sign up para registrarse yo ya tengo cuenta aquí entonces voy a registrar el correo log in esperemos a que inicie sesión esto es supremamente práctico fácil de utilizar vale aquí tengo diferentes recursos ya llevo bastante tiempo utilizando esta herramienta online y hay una noticia aquí dice john ahora puede chatear con una inteligencia de una inteligencia artificial para codificación directamente en el aire bueno se puede utilizar ghostwriter chat pero con un plan de pago esto como es para las personas que les interesa bueno no nos lleva a ir directamente a ver ahora sí un plan de pago completion el es capaz de autocompletar código bueno aquí no nos dan las a bueno las tarifas con el plan 20 dólares al mes ok bueno esto ya es decisión propia no necesitamos instalar esa herramienta era únicamente un paréntesis creamos un nuevo archivo los archivos yo los tengo organizados por carpetas aquí a ver si no existe la carpeta php la creamos entonces para crear la carpeta damos clic a bueno no es tan fácil no es tan fácil no aquí no aquí en este aquí damos clic en este botón en un folder voy a colocarle sencillamente php create folder entramos ahí y creó ah bueno no se puede crear a un folder si se puede crear otra carpeta la voy a llamar php esenciales create folder, entramos ahí y a continuación creamos un repel, lo podemos hacer directamente de este botón o presionando aquí en cualquiera de los dos, escribamos aquí php hay diferentes opciones observemos, está el CLI está PHP PDO Sequelite y está el servidor PHP bueno, cual de esas deberíamos utilizar esta primera es básicamente una interfaz de línea de comandos la segunda tiene que ver con el soporte de base de datos PDO, utilizando Sequelite y la última me parece más acertada tiene que ver con un servidor web php, intentemos ahí coloquemosle estamos en la sección cierro esto esto también esta es la sección número 3 entonces, tenemos aquí demo demo 0.3 significa la sección 0.1 significa el primer ejemplo o la primera demostración llamemos a esto según el nombre que nos dan aquí página1.php página1 le damos clic en el botón create repel esperemos a que se cargue el contenido por defecto nos entrega esta página cuando ejecutamos esto lo que se va a imprimir en pantalla es Hello World reproduzcamos el ejemplo que nos dan aquí directamente en el sitio entonces a ver decimos aquí HTML ahí se abre y se cierra vendría el head se abre y se cierra podríamos colocarle un título veamos aquí página1 cerramos la etiqueta title luego viene el body cerramos esa etiqueta a continuación decimos menor que php cerramos la etiqueta y podríamos escribir el comando y el texto hola mundo punto y coma al final una sentencia en php termina con un punto y coma detenemos esto esto se puede limpiar aquí parece que no nuevamente ejecutamos esperamos un segundo y el texto hola mundo aparece en pantalla supremamente práctico ok ese es el primer ejemplo estos códigos también quedarán en el repositorio voy a entrar aquí a github github creo que no he iniciado sesión a ver voy a probar el a probar el inicio de sesión aquí en el teléfono está protegido por factor de dos pasos ahí ya pronto inicia sesión vale por aquí debo tener un repositorio que se llama php esenciales es este y aquí mismo podemos crear los archivos entonces esta ventana se puede convertir en un editor de visual studio code veamos si es posible crear archivos directamente ahí entonces está la carpeta php esenciales aún está cargando el sistema está el archivo licensee y el archivo ritmo parece que si es posible crear una carpeta llamémosla es la sección 3 sección 03 tiene que ver con programa php y ahí colocamos la primera demostración entonces un archivo podemos colocarle este mismo nombre punto php crear una cuenta en github es supremamente fácil y pegamos este contenido el que escribimos en esta herramienta ya está pegamos ahí y este código es para que quede disponible en el repositorio básicamente realizaré esta tarea rutinaria entonces lo agregamos a el área de preparación primero debemos estar ubicados aquí ya entonces escribamos mensaje hola mundo con php control enter ya está entonces la próxima la próxima vez que vayamos a github le damos aquí firm y entremos al repositorio del curso estará la carpeta s03 programa php y el archivo correspondiente ahí pueden visualizar el contenido vale utilizaremos en esencia repel utilizaremos este editor de código visual studio code online dentro del mismo repositorio y una que otra vez la vista la visualización de los contenidos vale entonces a ver ubiquémonos aquí hemos omitido esta serie de pasos los he reemplazado por el uso de repel punto it para ejecutar código php directamente en la nube no es necesario configurar todas esas herramientas cuando lo que queremos es aprender cómo se utiliza el lenguaje hay que tener en cuenta que algunas características por ejemplo la de acceso a base de datos con php si puede requerir un entorno local aunque si se cuenta con un sistema online que permita tanto la conexión a la base de datos pues nos ahorramos la configuración de las herramientas vale en el siguiente video puedo hacer una podría hacer una demostración de este caso vale en Visual Studio Code en esta misma página se ofrece en tutoriales ya se ofrece un curso de Visual Studio Code vale entonces podemos dejar hasta aquí y continuar en el siguiente video no 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 no